Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Yo soy Maleiza y bienvenidos a mi canal. Hola mis bellos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Espero que todos estén muy bien. Muchas gracias por estar una vez más aquí conmigo. Y bueno, como habrán visto en el título del video, ahí arribita, vamos a empezar con la depuración de maquillaje. No sabías hacerlo en un video o en varios videos. Bueno, no quiero hacer tan largo y ni tan extenso el video. Pero quiero enseñarles todos los maquillajes en el caso de paletas, de, bueno, en sí, más que nada de paletas, ¿no? De maquillaje. Bueno, hace tiempo ya tenía esta idea de querer hacer este video porque también lo he visto. Y productos que de repente ya no uso o porque tengo ya duplicado, porque tengo esos colores, etcétera, etcétera. Entonces les quería compartir cuáles son esos productos sin la intención de presumirles nada porque ustedes saben que yo no, bueno, tengo maquillaje, tampoco es que tengan wow un montón, pero lo que sí era es motivarlos también a ustedes para que si tienen productos que de repente ya no usan o de repente están vencidos, ¿para qué seguir almacenando? ¿para qué seguir guardando? De verdad ocupan tanto espacio que hasta nos falta espacio para cuando queremos comprar cosas nuevas y pues al final salimos acumulando todo en uno solo, ¿no? Nos llenamos de tantas cosas que a veces no nos damos cuenta y aún así seguimos y seguimos comprando. Entonces esta idea es justamente para depurar todos esos maquillajes que ya, como les digo, no sirven, que ya no funcionan. De repente por ahí va a haber maquillajes que ya no los utilizo y pues voy a regalar o de repente maquillaje que ya se venció y voy a botar a la basura. Acompáñenme mis bellas para que ustedes vean cuáles son esos productos que les voy a estar enseñando que de repente ya, como les digo, no los voy a usar. Bueno y antes de ir con la depuración de maquillaje, si es primera vez que estás aquí viendo este video, no olviden suscribirse a mi canal en el botón rojo que está aquí abajo para que no se pierdan ninguno de los videos que voy subiendo en la semana y también síganme en todas mis redes sociales que los dejaré por aquí, por aquí, por aquí para que vayan, me sigan y estén pendientes de todas las publicaciones que les voy compartiendo y recuerden también que ya vamos a llegar a los 10K en Instagram así que chicos, apóyeme para que lleguemos y pues si pasamos los 10K obviamente va a haber un nuevo sorteo en Instagram para Instagram y vayan a Instagram a seguirme mis bellas para que también cumplamos esta meta y pues haya nuevo sorteo, ¿no? que es lo que todos queremos vamos a comenzar con este video ¡Wow! Maleiza, ¿por qué tanto maquillaje? eres una compradora compulsiva te pone mucho protagonismo para ti chau, chau, chau bueno mis bellas, como ven, aquí tengo todas mis paletas de maquillaje vamos a empezar a hacer una depuración masiva de paletas de maquillaje sobre todo de sombras y bueno, algunos que otros por ahí, de repente iluminadores o bueno, contornos, no sé vamos a ver qué productos, qué paletas voy a depurar o sea, que ya no los voy a utilizar porque la verdad los tengo ahí guardados que ya no los utilizo los he dejado como de lados entonces yo creo que no vale la pena tener guardado tantos productos en un cajón ocupando espacio no realmente ni los uso entonces, bueno mis bellas en los comentarios ustedes me van a dejar indicando de los productos que voy a estar depurando o que voy a estar sacando de mi colección de maquillaje digámoslo así, de paletas por si quieren que haga un sorteo de esas paletas, de esos productos bueno, igual pensaba regalarlo de repente, no sé, algún familiar o alguien que lo pueda necesitar hay paletas que por ejemplo solo los usé una vez que solo les he hecho swatch y bueno, como hay paletas que son de mis favoritas que siempre los he estado utilizando no sé, de repente por un color o dos colores que me gustan entonces, hay mucha variedad, ¿no? voy a ir mostrando para comenzar de una vez con esta depuración para que vean ustedes cuáles son esos productos que voy a estar depurando vamos a comenzar por aquí y bueno, esta paletita de aquí como ven, es de la marca ELF y esta paletita casi ni lo he utilizado solo le hice swatches y bueno, no lo he utilizado o sea, prácticamente lo he tenido guardado lo único que utilicé creo que fue el delineador que venía aquí y un aplicador tiene con su espejito, todo pero creo que no lo voy a utilizar la verdad es que lo he dejado de lado y ya tengo otras paletas con estos colores también y las voy a estar depurando las voy a estar separando ya sea para sortearlo o para regalarlo, no sé ahí está esta es la primera paleta lo voy a estar separando esta paletita de aquí esta paleta creo que la usé solo tres veces para hacer maquillajes para el canal y esta paleta tiene espejo miren y tiene pues estas sombras pero estos colores ya los tengo en otra paleta también y pues esta la compré del centro de Lima pero siento que no lo uso lo tengo ahí guardado así que dije mejor lo voy a depurar lo voy a sacar de mi cajón esta otra paleta esta es de la marca Beige Cosmetic la Galaxy Chic también tiene un espejo grande como ven ahí estas sombras que están bien bonitas son brillosas todas, todas son brillosas lo he sacado ahora he visto que tenía esta paleta imagínense así que le voy a estar dando uso esta paleta esta otra paletita la Beauty Killer es de Jeffrey Star Cosmetics esta la compré de AliExpress y también tiene un espejo como ven ahí y tiene estos colores que es muy bonita pero sinceramente la he utilizado creo que una vez o dos si no me equivoco porque miren los colores están como enteritos la cajita de regalo ahí lo voy a estar separando ahí está por si quieren un sorteo ahí lo voy a tener esta otra paletita de aquí la Makeup Geek esta paleta me encanta esta sí he utilizado varias veces me encanta porque tiene un espejote bastante grande miren ahí y esta todavía me la voy a quedar al final vamos a ir viendo las paletitas chiquititas y esta paleta de aquí esta es la de Costa Lecce primeras paletas que empecé a utilizar prácticamente ni siquiera terminado las sombras la única esta de aquí pero creo que esta fue porque se me rompió se me rajó un poquito la sombra estos son rubores y estos son sombras y aquí vienen sombras mates y brillosas bueno yo creo que esta no la voy a utilizar tampoco porque ya tengo varias paletas de sombras neutrales aparte tengo rubores también así de estos colores yo creo que mejor se lo puedo regalar a alguien que realmente le pueda ser útil yo creo que alguien lo puede aprovechar mejor que yo esta paleta de aquí de Morphe hace mucho tampoco que no lo utilizaba y miren es una paleta de contornos y pues como les digo a veces tengo todos los maquillajes aplastados y que a veces no los puedo ver entonces voy a darle uso a esta paleta le voy a dar una oportunidad porque lo que menos tengo son paletas de contorno rubores tengo más paletas de sombras esta paleta de sombras no Morphe esta paleta de aquí es la 35P saben que me encantan los colores morados y es una de mis favoritas esta sí obviamente la tengo que seguir utilizando esta paleta de aquí de Makeup Revolution una paleta que he utilizado creo que una vez voy a tratar de darle uso más porque como les digo lo tenía ahí guardado estaré utilizándolo para hacerles maquillajes con esta paletita también esta paleta de aquí que también es de neones esta de L.A. Girl pero estos colores como han visto ya lo tengo en la otra paleta entonces sería por gusto tener dos paletas de lo mismo y lo que voy a estar sacando entonces esta paletita de L.A. Girl ahora vamos con estas paletas de aquí esta de acá de Beauty Factory esta tiene colores negros así como para hacer smokey eye entonces esta paleta también la voy a estar separando y pero casi no la he utilizado así que está bien para que alguien lo pueda utilizar esta otra paleta de Catrice en su momento me gustaron mucho estos colores estas sombras incluso lo compré creo que solo única vez para hacer un tutorial de maquillándome solo con la marca Catrice este ya tengo así que lo voy a estar separando para regalo o para cualquiera incluso se ha estado borrando miren la parte de acá otra de las paletas bueno esta de aquí por ejemplo tampoco no lo uso mucho se acuerdan que hice una en vivo incluso enseñándoles esta paleta también hice un tutorial utilizando esta paletita en su momento me gustó mucho la Rebel esta lo compré en el centro de Lima bueno estos colores de aquí como ya han visto también los tengo en otras paletas esta la voy a estar sacando de mi colección de mi cajón para separarlas no sé para regalo ya tengo otra paleta esta es de contornos de la marca Profusion bueno esta también tiene su espejo como ven ahí bastante grandecito esta si la he estado utilizando bastante así que esto todavía me quedo todavía con esta paleta porque me gustan estos colores que tiene y acá tengo la otra paleta esta es de Eye Hair Makeup Salted Caramel se llama esta paleta y miren los colores que tiene son preciosos y como ven ahí le he sacado bastante provecho esta paleta es una de mis favoritas también para maquillajes de día de diario así que esta todavía la voy a estar utilizando aparte que ya está gastadita ahora esta paleta de aquí esta de Beige Cosmetics esta paleta también la he estado utilizando solo tiene sombras brillosas esta es la Foil Eyes 28 Color Eyeshadow esta paleta me encanta esta si es de mis favoritas también utilicé bastante para hacer varios maquillajes reseñas me gusta mucho combinar estos colores con los mates bueno lo voy a volver a utilizar para hacer otros maquillajes incluso está como que se rompe la tapa miren tanto que lo he estado utilizando manipulando miren bueno esta paleta ya ni hablar miren como está mi paleta esta está totalmente destruida miren rota rota y esta también como ven los colores utilicé bastante cuando la compré me gustó mucho los colores porque tiene colores así todas son mates esta es la Modern Neutrals de 28 colores y pues todavía la voy a estar teniendo porque no tengo una paleta de todo mates esta es la única paleta que tengo todo mate mates y bueno ya necesitaré haciendo más tutoriales antes que se me termine de romper y esta paleta de aquí de labiales que lo he utilizado pero muy pocas veces esta paleta tiene variedad de colores para combinar miren vamos a ir utilizando lo que pasa que todas estas sombras estos labiales son así como en cremita no duran mucho pero me gusta porque te dejan los labios como bien hidratados no son secos esto todavía lo voy a estar utilizando creo que me voy a quedar con todas mis paletas de beige cosmetic porque son las que me encantan he estado limpiando un poco mis paletas porque como les digo lo he tenido guardadito y este de aquí es la modern mates pero de así de coloridos pero todo mate 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 como me gustan las mate me gustan bastante puedo utilizar de diferentes maneras y puedo complementar con las sombras brillosas por eso me gusta tener bastantes sombras así mate son muy buenas las paletas beige cosmetic chicas así que se las recomiendo esta paleta de aquí la 2 off color palette esta es una imitación de Jacqueline Hill la clon pero es una de mis favoritas se volvió una de mis favoritas esta paleta porque miren los colores preciosos que tiene me encanta esta la compré del centro de Lima y pues esta paleta obviamente la voy a utilizar porque miren todos los colores que tiene preciosos esta si tiene sombras mates y brillosas esta se las recomiendo mucho por si van del centro de Lima así de este modelo de paleta la verdad que si pigmentan bastante bien los colores a ver esta otra paletita también es de la marca Beautix Factory igual que la otra que les había enseñado creo que les les había enseñado esta colores plateados y negro esta es la misma paleta pero no tiene estos dos colores bueno este se rompió y esto bueno esta me llegó así rotita esta me llegó rota y acá pues esta creo que se cayó se salió no sé no está esa sombra porque estas de aquí se salen se intercambian y bueno esta paleta si casi no la uso para nada no la he utilizado estas sombras las tengo en otras paletas así que esta voy a estar sacándolo de mi cajón para regalo no sé para depurarlo ahí está esta otra paleta de Costal Scents estas sombras de aquí esto tiene con un espejote ahí grande como ven y los colores van estos de aquí se salen se sacan se pueden intercambiar si compras en Costal Scents venden así sueltos y tú escoges el color que desees y en esta paletita pues la pones estas sombras todavía las voy a estar utilizando me encantan esos colores bueno chicas esta paletita de aquí que también es de Costal Scents es una paleta de rubores como ven esta paleta también la he estado utilizando bastante cuando hacía bueno antes hacía bastantes videos de maquillaje y también la utilizo cuando voy a maquillar a veces es una paleta bastante versátil porque lo puedes utilizar como sombras y también lo puedes utilizar como rubores por eso me gusta mucho bueno esta todavía la voy a estar utilizando esta paletita esta paletita de aquí que también lo compré miren del centro de Lima lo utilicé una sola vez hice una reseña hice swatches y un maquillaje nada más y de ahí ya no lo he vuelto a utilizar estos colores también ya los tengo en otras paletas como han visto ahí así que esta paletita también la voy a estar sacando de mi cajón ahí está esta paletita también de aquí de Beige Cosmetics bueno esta con esta paleta empecé yo a utilizar lo que son los iluminadores miren tiene un espejito aunque no parece que la haya utilizado mucho porque tiene bastante producto este todavía lo voy a estar utilizando porque me encantan mucho los colores y podemos combinar incluso después tengo esta paleta la Glow Kit de Anastasia Beverly Hills esta la pedí de AliExpress bueno esta no tiene espejo son iluminadores incluso esto se saca miren se pueden intercambiar atrás tiene el nombre y todo listas son imantados y bueno esta paleta no me gustó mucho porque sentí que no tenía mucha pigmentación no creo que la utilice incluso la tenía ahí guardada así que esta también las voy a estar separando obviamente los otros colores si pigmentan muy bien el único es este de aquí justo el clarito bueno vamos a hacerlo rápido para que no sea tan extenso este video esta paleta de aquí de la marca Costal Essence que también me llegó así como rotito este color miren pero como ven intacta prácticamente la paleta porque no la he utilizado bueno como tengo dos de estas paletas tengo otra también que es lo mismo prácticamente yo me voy a quedar con esta paletita esta de aquí la voy a estar separando para no sé para regalo para sortearlo ahí lo voy a estar separando esta paleta ahora tenemos esta otra paleta de aquí de 88 sombras este es en tonos así mates pero también tiene colores así satinados viene con su espejito como ven esta paleta también está casi intacta miren tiene ahí sus dos esponjitas creo que solamente le he hecho swatches pero no así que esta paletita también la voy a estar separando para el sorteo para las que deseen participar la 88 original de Costal esta paleta de aquí la pedí de aliexpress esta la verdad no sé qué voy a hacer con esta paleta si es que alguien la quiere porque está haciendo que no tiene muy buena pigmentación a excepción de los colores brillosos pero los mate no pasa nada entonces creo que esta paleta así no sé se va a ir directo a la basura porque bueno la que desee igual si no lo voy a estar poniendo para sortearla también ahora esta paletita de aquí que también la utilicé bastante hace mucho es una paletita de sombras los colores son muy bonitos y bueno las sombras si son bien pigmentadas esta es la marca Costal Essence y lo bonito de esta paleta es que viene con rubores tiene rubores debajo y sombras encima esta paleta es muy versátil es muy bonita como les digo los rubores también lo pueden utilizar como sombras entonces como yo ya tengo sombra mate que les había enseñado mis paletas de beige cosmetic entonces por eso esta la voy a poner para sortearla para las que deseen esta paleta de aquí de Yuya una paleta que me llegó rota miren el espejo aquí lo pegué lo parche también he hecho reseñas de esta paletita en el canal lo que me gusta esta paleta es el iluminador y el contorno así que por esos dos colores nada más es que seguir usando esta paletita y esta otra paletita es de cejas esta la he utilizado mucho y hasta ahora la sigo utilizando ustedes han visto que en varios tutoriales siempre utilizo esta paleta cuando uso solo sombras o bueno cuando uso también gel con sombras me encanta mucho porque tiene variedad de tonos para diferentes colores de cejas tiene gel y tiene sombras para cejas así que esta la voy a seguir utilizando porque de verdad me ayuda mucho cuando voy a maquillar de repente diferentes tonos de cejas esta otra paletita de aquí es de la marca beige cosmetic bueno esta me llegó de regalo cuando hice un pedido una compra en la página esta paleta está como nueva incluso está con la brochita tiene un espejo y todo que solo le hice swatches nada más y no la utilicé para maquillaje estas sombras de aquí ya lo tengo repetidas en otras paletas así que bueno esta paletita la voy a estar sacando también es la nude rose ahí está esta otra paletita de aquí BH party gear de beige cosmetic también también tiene un espejo como ven ahí y tiene todos estos colores lo he utilizado si varias veces esta paleta he hecho swatches y también maquillaje pero como que no me llama mucho la atención esta paleta así que bueno para el que lo quiera pues lo voy a estar también sorteando ahí está de colores mates y brillosos esta paleta de aquí la mother renecing obviamente esta paleta es una de mis favoritas también la estaba utilizando bueno cuando la tenía cuando la compré lo he estado utilizando bastante y pues los colores son preciosos bien pigmentados miren incluso este ya de aquí ya se está acabando es precioso es así como de felpa y pues es de muy pocos productos que tengo de esta marca Anastasia Beverly Hills así que bueno esta todavía la voy a tener la voy a estar utilizando esta paletita de aquí que es creo que es la única paleta que tengo de esta marca Too Faced la Sweet Peach y bueno esta la compré junto con la paleta de Anastasia y bueno es una también de mis favoritas huele riquísimo huele a durazno tiene un espejo bueno el único color creo que no pinta bien esta paleta si no me equivoco es este pero por lo demás todos los colores son muy bonitos y me encanta esta paleta todavía la voy a estar utilizando esta paletita de aquí la Naked 2 a pesar de que no la he utilizado mucho me gusta mucho también el empaque que tiene venía con una brocha cuando tiene espejo y los colores pues son muy bonitos aquí no se aprecia mucho creo que igual lo voy a estar utilizando a ver en algún tutorial por ahí díganme si quieren algún maquillaje con alguna de las paletas que les estoy enseñando utilizando la Naked 2 continuando con las paletitas esta Naked de aquí puede ser la Naked o Naked 1 no sé como quieran decirlo esta paleta también me encanta mucho la verdad que no tengo muchas paletas así que son de alta gama la mayoría de paletas que tengo son low cost pero estas de aquí las Naked son colores neutros viene con su espejito me gusta el empaque todo o sea es muy bonito así como glamuroso ven bueno tengo esta otra que es la Naked Smokey esta la verdad que no la he utilizado casi nada miren viene con su espejo bastante grande y bueno esta todavía la voy a estar utilizando si quieren que haga algún video o maquillaje con esta paleta también díganme en los comentarios esta paletita de aquí que es de City Color esta la compré en la tienda Spar Beauty la paleta se llama The Nudes son sombras así Nudes como su nombre lo dice lo que más me encanta de esta paleta son estos colores de aquí los naranjas los rojizos fuertes como para llevarlo en la cartera aparte que tiene una espejita en la parte en la parte de aquí arriba con esta paleta todavía me voy a quedar para llevarlo en mi cartera ahí está esta otra paletita de aquí que también lo he estado utilizando para llevarlo en la cartera la marca Essence me gustan mucho estos colores porque son así como bien suavecitos para hacer maquillajes como bien delicados que esto todavía lo voy a estar utilizando de repente para hacer algún maquillaje también he hecho ya maquillajes utilizando creo que una vez nada más lo utilicé dos la otra paleta es la Naked 3 me encantan mucho estas paletas por lo que tienen el packaging está muy bonito está precioso esta es una de mis paletas favoritas de la Naked que tiene colores así rosas como ven ahí con esta si hice varios maquillajes para el canal esta todavía la voy a estar utilizando me encanta tengo esta paleta de aquí que son las de Sigma de Sigma tengo estas tres paletitas de aquí que son como de colección que son una de las primeras por no decir las primeras paletas que sacó Sigma hace mucho tiempo y pues todavía las tengo yo y me encanta mucho por el estuche el packaging que tiene pero ahora último no he utilizado estas paletas son así imantadas colores así coralitos rojizos amarillos y dorados esta paleta también la utilicé bastante la Vare esta es la Dare y esta es la Vare en tonos así como para hacer smokey eyes a este color que ya está como para acabarse pero todavía me encanta mucho esta paletita así que lo tengo ahí como de colección y esta otra paleta que es la Vare mis favoritos estos moraditos así bonitos y como primaveral ¿no? bueno esta paleta de aquí la Create Me esta es la de Costal Essence y ahí está un espejote bastante grande así que esto todavía lo voy a estar utilizando tiene bastante producto como ven son colores bastante vivos bastante fuertes así que esto todavía lo voy a estar utilizando otra de mis paletas favoritas que ya les había hecho reseña maquillajes con esta paletita la Off Tropic de NYX lo único malo de esta paleta que no tiene espejo pero bueno son colores muy fuertes muy bonitos cámara no le hace justicia ya hice incluso maquillajes con esta paletita y me encantan tiene creo que una o dos sombras brillosas y las demás son mate son colores preciosos tienen buena pigmentación también esta otra paletita de aquí la Illuminate de Ashley bueno a veces by Ashley Tisley tiene colores muy bonitos colores así tierras esto también se puede llevar así en la cartera o para ir de repente de viaje son colores muy bonitos así neutrales naturales bueno esto lo utilicé me acuerdo para cuando viajé así que me gusta mucho esta paletita me gusta el tono del iluminador y del rubor que tiene son preciosos esta paletita de aquí es de contorno bueno esta es una de mis paletas que más uso para hacer los contornos me gusta mucho esta es de la marca Beige Cosmetics así que esta todavía la voy a estar conservando porque tiene variedad de colores que puedo aplicar y combinar para hacer maquillajes me encanta mucho esta paletita bueno ya terminé con las paletas más o menos grandes o medianas ahora vamos a ver lo que son las paletitas chiquitas que son así como para la cartera bueno yo sinceramente no utilizo mucho estas paletitas bueno al menos no he estado utilizando mucho estas que han estado ahí guardaditas como ven están como nuevas ya tengo mis paletas que voy a utilizar para la cartera estas de aquí las voy a estar descartando esta paletita de aquí también me gusta mucho porque tiene colores así claros como para dar luz pero sinceramente no lo he estado utilizando como les digo esta es la Nook de la Go Palette y pues estas también las voy a estar sacando de mi colección esta paletita también de aquí la Sydney esta me gusta mucho y bueno también lo he estado utilizando tiene colores como ven ahí bastante fuertecitos son brillosos todos son brillosos creo que solo hay un mate y pues una paleta para la cartera puro brillosos creo que no me sirve de mucho así que esta la voy a estar también descartando esta otra paleta esta la utilizaba antes para cejas pero los colores como ven no son tan grisáceos pero bueno cuando antes no tenía todavía la otra paleta de colores grises como la de Beige Cosmetic utilizaba estas pero también la utilizaba como para sombras para los ojos pero esta ya definitivamente no la voy a utilizar y acá tengo otra Go Palette London esta también estoy utilizando no miren no sé si tiene mate si tiene brillositos así que ya no lo estoy utilizando y pues incluso se me llegó a romper aquí el ganchito y por último esta paletita de aquí bueno esta todavía la voy a conservar porque solo tengo un color nada más por si quiero agregarle colores aquí porque como les digo este se pone otros colores esta de aquí esta es de la marca Bogue de esta paleta el único color que me encanta es este miren que intenso es ese color me encanta porque ese color no lo tengo en ninguna paleta lo compré incluso más que nada por este color esta todavía la voy a estar conservando por ese color que está ahí esta paletita de aquí es de la marca P y B doble esta se me cayó y se me bajó los colores acá este utilicé para hacer maquillaje incluso hice swatches en unas compras que hice del centro de Lima esta si la voy a depurar totalmente creo que esto va a ir a la basura porque de nada me sirve tener una sombra así pero igual chicas ya saben que si ustedes le quieren dar uso pues también lo puedo incluir ahí en las paletas esta paletita de aquí que es de la marca B doble 7 esta cuando me mandaron productos de allá de España son iluminadores iluminador y bronceador como iluminadores así pero bien naturales pero este todavía le voy a dar la oportunidad de volver a utilizarla esta también es otra sombrita que me mandaron de regalo en un sorteo que me gané son estos tres colorcitos de la marca Wet n' Wire como ven son colores muy bonitos neutrales lo único que los tres colores son brillosos pero los colores como ven son bastante intensos yo creo que todavía me voy a quedar con esta sombrita porque me gusta mucho la pigmentación que tiene esta paletita de aquí que la compré de NYX esta la verdad no lo he estado utilizando prácticamente nada creo que hice una vez una reseña y eso no me acuerdo pero creo que no le voy a utilizar mucho esta paleta son los swatches y nada más es una paleta supuestamente en polvo o sea compacto que te da como luminosidad a la piel después de aplicarte tu base de maquillaje y como ven tiene colores así en varios tonos ¿no? esta pero esta paleta no la estoy utilizando y siento además que creo que no pigmenta muy bien tampoco no sé y pues lo voy a poner en la cajita de sorteos por ahí si todavía lo voy a estar utilizando es uno también de mis favoritos de la marca este de I Hair Makeup este también que me lo mandaron de España y es uno de mis iluminadores favoritos miren muy bonito el color me encanta mucho por el packaging que tiene así tipo en forma de corazón me encanta y miren como brilla la tapita es otra de mis paletas favoritas esta la escogí de la marca Inglot me encanta mucho el packaging que tiene porque es imantado ven y los colores que yo me escogí aquí pues son los que tú puedes escogerte allá en la misma tienda ¿no? recuerdo las combinaciones que quieres esta paletita todavía la voy a estar utilizando este iluminador de la marca Beauty Big Bang sinceramente no suelo utilizar estos colores como iluminador como ven son colores así tipo arcoiris una marca que tiene las 3B pero en esta oportunidad siento que esto no lo voy a utilizar no lo voy a aprovechar así que mejor lo voy a estar poniendo en la cajita de regalos pues ¿no? esta paletita de aquí de la marca City Color es una paleta de iluminadores para diferentes tipos de piel esto todavía lo voy a estar utilizando porque casi no lo he utilizado como ven esta paletita de aquí de la marca Catrice esta sinceramente no lo he utilizado para nada creo que es solamente la primera vez que la compré y le hice el swatch incluso este color es demasiado claro para mi tono de piel lo notaba muy blanco miren entonces por eso también no lo he estado utilizando le voy a estar poniendo en la cajita de regalo a ver tengo estas otras dos sombras de Catrice no tengo como ven muchas sombras individuales la mayoría son sombras así en paletas muy pocas individuales pero de las individuales que tengo esta me encanta esta es de la marca Catrice incluso lo he estado utilizando como iluminador Perles el tono Perles 040 y estas tres sombritas de trío que también es de Catrice fue también una de mis primeras sombras que utilicé en esta marca y me gusta mucho esta sombra de aquí que lo utilizo como iluminador también no es un tono muy claro ni muy oscuro encantada con estos tres colorcitos pigmenta bastante bien y bueno esto todavía lo voy a estar utilizando esta es para cejas y estas son sombras bueno esta también se puede utilizar para cejas porque tienen colores así como grises y esta también hice incluso reseñas hice maquillajes con estas paletitas solo las he utilizado una vez y pues no creo que las vaya a utilizar sinceramente así que estas las voy a poner en la cajita de regalos también estas dos sombritas así que estas también las voy a estar poniéndolos en la cajita de regalos como ustedes ya saben yo tengo rubores en paletas y pues uno que otro que tengo rubores así sueltos y estas de aquí sinceramente no las voy a utilizar creo que compré muy claro como ven ahí son como muy claritos pues no no creo que lo voy a utilizar creo que es más para una piel así clara y estas también las voy a poner en la cajita de regalos la sombra de aquí también es muy bonita incluso hice un tutorial utilizando esta paletita de tres colores pues esto también lo voy a estar poniendo en la cajita de regalos estas dos paletitas de aquí de la marca Wet n Wild que es una marca bastante económica es la que más uso esta paleta bueno estas dos paletas las voy a estar utilizando sobre todo esta de aquí bueno creo que estos son todos los maquillajes son todos los maquillajes que ya les he enseñado las paletas que he separado para regalo lo voy a estar poniendo ahorita en la mesa para que ustedes lo vean y sepan cuáles son esas paletas aunque ya les haya enseñado bueno mis bellas y estos son todos los productos todas las paletitas que bueno si es que ustedes quieren vamos a ponerlo en un sorteo tal como ustedes han visto que les he enseñado cada producto cada paleta así que todos a comentarme aquí abajo del video indiquenme si está bien pueden ser dos las ganadoras porque como ven son bastantes productos son bastantes paletitas la mayoría de ellos tienen pues uno o dos usos nada más la paleta así que pueden aprovecharlo mejor espero que les haya gustado mucho este video esta depuración de maquillaje que me da pena de verdad por los maquillajes pero es la realidad hay que hacer pues lo posible para poder también organizar nosotros y no seguir acumulando más cosas que de repente ya no vamos a usar bueno no olviden darle manita arriba si les gustó este video no olviden suscribirse a mi canal en el botón rojo que está aquí abajo para que no se pierdan ninguno de los videos que voy subiendo en la semana y también síganme en todas mis redes sociales que los dejaré por aquí por aquí por aquí para que vayan me sigan y estén pendientes de todas las publicaciones que les voy compartiendo y también déjenme sus comentarios aquí abajo para saber que les pareció este video y también compartan este video en todas sus redes sociales se los agradecería mucho y ya nos estamos viendo hasta un siguiente video cuídenseme mucho los quiero un montón ya lo saben bye bye